Vamos a grabar. Con todos nuevamente, rector de mis saludos, mis estimados estudiantes de la Academia Virtual APU. Muy buenas tardes, este ciclo anual. Y vamos a ver un tema que, como ya había adelantado, es un tema antagónico a lo que hemos revisado la semana pasada. La semana pasada, recuerda que repasamos, estudiamos lo que es la geodinámica interna, es decir, la formación de relieves iniciales, relieves primarios, que se formaron a partir del tectonismo. La colisión de placas tectónicas, que la actividad volcánica, que estos relieves surgen desde la parte de abajo hacia arriba, y toda esta información muy válida. Sin embargo, no todos los relieves siempre están en constante crecimiento hacia la parte superior, sino que aquí también actúan fuerzas externas, fuerzas externas, como el viento, la lluvia, los seres vivos, el océano, etc. Todos los elementos van a actuar sobre los relieves de la corteza terrestre que se han formado por millones de años y que estos relieves también lentamente se van a ir modificando, se van a modificar, se van a alterar y van a formar nuevos paisajes. Así que hoy día vamos a hablar de qué? De la geodinámica externa, ok? De la geodinámica externa, o también le llaman fuerzas exógenas, también se debe encontrar con esos nombres en algunos textos, documentos de nivel pre o de geografía. Muy bien, tenemos aquí lo siguiente, pero qué cosa, qué es la geodinámica externa, qué son las fuerzas exógenas, qué es ese asunto? Bueno, tranquilo papá, vamos a aquí mostrarles. Ese proceso dinámico y constante de destrucción, destruye, destrucción de relieves o las gentes externos, viento, la lluvia, los océanos, el clima. Y esto va a dar como resultado, qué cosa? Va a dar resultados nuevos tipos de relieves, nuevos tipos de geoformas o paisajes. O por ejemplo, ¿qué es lo que ven ustedes aquí en la pantalla? ¿Qué paisaje? Desierto. Los desiertos son formados desde miles de años por la geodinámica externa. ¿Qué más? ¿Qué imagen vemos aquí en la pantalla nuevamente? Las playas, un acantilado, un litoral exactamente, son un relieve formado por la geodinámica externa. Las olas constantemente golpean contra las costas, modificando su aspecto, obviamente en el laxo de miles, miles de años o millones de años. Por cierto, las playas es un lugar muy bacán, me encantan las playas. No se puede por la pandemia, pues no se puede. No, no, no es orogénesis, orogénesis es tectonismo, que hablamos la semana pasada de geodinámica externa. Aquí que vemos un valle, un valle, tenemos aquí, formado por la erosión de un río, en el río desgastado entre cadenas montañosas. Si bien las montañas han formado por la geodinámica interna, pero entre las montañas, pues el agua está desplazado formando esta cavidad en forma de V, que es un valle. Un valle, ¿está? ¿Qué más tenemos? La montaña es formada por tectonismo, ya tranquilo, pues. Las montañas son formadas por tectonismo, sí, claro, las cordilleras, pero aquí hay un elemento que está desgastando las montañas, si tú no te das cuenta. El hielo, el hielo de los graciares también modifica la forma, la apariencia, el tamaño, la elevación de las montañas, entre otros tantos, relieves de la superficie de la tierra. Muy bien, ok, vamos, continuamos, continuamos. Y este proceso de la geodinámica externa se manifiesta de dos formas. Tiene dos procesos bien definidos. Uno es la meteorización y la otra es la erosión. Aquí me dice un estudiante por dos, profe. Ah, ya sé que te refiero. Muy bien. Che, por dos. Somos dos, con los mismos gustos. Tenemos aquí procesos de la meteorización y la erosión. Bien. Y tenemos acá la meteorización. También llamado interperismo. Interperismo. A ver, interperie. A ver, ¿qué significa la palabra interperie, muchachos y muchachos? A ver. Interperie. Que estás expuesto al exterior. Claro. Que estás expuesto a qué? A los elementos que están en dónde? En la naturaleza. Claro. ¿Y qué elementos estás expuestos a la naturaleza? ¿Qué cosa? Al frío. Al calor. Al clima. Etcétera. Eso, ¿no? A las temperaturas. Eso está a la interperie. Expuesto a la interperie, ¿no? O sea, si tú tienes tu mascota, tu perrito que tiene en el techo, no hagas eso, por favor, porque eso está en la interperie. Malo, ¿ya? Por si acaso. Otra cosa que se relaciona con interperie. Hay una clásica canción de los abuelos de las nada, cantada entonces, cuando estaba bien joven, en gran Anglés Calamaro. Bueno, Anglés Calamaro, el más grande, cantante de Geltina. Bueno, no sé si no se llama más grande, es uno de los grandes. Y hay una canción que se llama Mil Horas. ¿Quién se recuerda a escuchar esa canción Mil Horas del abuelo de la nada? Si la buscan, si la buscan en YouTube, este, sí, como un perro. Exactamente, exactamente, esa canción. Que justamente habla, justamente, de un muchacho que estuvo sentado, ¿no? En una piedra, esperando, pues, a la persona tal y que estaba en la interperie, pasando frío, calado. Entonces, eso era interperie, ¿muy bien? Está claro que es interperie o interperísimo, ¿ya? Y te ha respuesto esos elementos climáticos, el frío, el calor, etc. ¿Y qué pasa aquí con la meteorización? ¿Qué tiene que ver con el tema de la meteorización? Ah, bueno, ¿qué tiene que ver con todo este arroyo? ¿Tiene que ver por qué? Porque aquí la interperie se va a encargar de qué? De destruir las rocas. ¿Y qué cosa hay en la interperie? En la interperie están los agentes meteorológicos, también llamados climáticos. Entonces, por eso es que también se llama meteorización, porque tiene relación con la palabra meteorología, con los elementos del clima, del frío, el calor, la humedad, etc. ¿Bien? No puede ser climatización, porque ya hay una palabra que tiene otro significado sobre climatización. Pero sí meteorización por fenómenos meteorológicos, que son los elementos del clima. Estas rocas se van a destruir por estos elementos, pero ojo, algo importante, solo se destruyen las rocas, solo las piedritas, nada más, ¿ok? Solo las rocas, solo las piedras. Y dice que es in situ. ¿Alguien puede investigar qué significa la palabra in situ, para que se entienda por qué se expone, o por qué puse ese término? In situ. Es un término en latín. Es una palabra en quechua. No, 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 es en latín. En quechua no es. En latín. ¿Cómo, cómo? En el sitio, claro, en su lugar original, exactamente, es que está en su lugar, muy bien, es como cuando, ¿te acuerdas cuando tu ex te decía, no? Me esperas in situ, en la esquina del parque, claro, te acuerdas, ¿no? En ese lugar, muy bien. Entonces, las rocas, donde se formaron, ya sea por vulcanismo o por tectonismo, donde se hayan formado las rocas, ahí mismo donde se formó, esas rocas se van a destruir. Eso significa in situ. Muchachos, muy bien. ¿Está claro? ¿Sí o no? Confirmen, por favor, por hecha, confirmen. Claro, muy bien. Listo. ¿Te acuerdas de la ex tóxica? Asma, ya, pues, ya chico, olvídate, ya, ya fea. Es el periódico de ayer, ¿verdad? Y hay dos tipos de meteorización. La física o mecánica, y la otra se llama química. Son dos procesos en que ambos, sí, ambos muchachos, van a destruir rocas. Pero lo van a hacer de formas diferentes, de formas distintas, van a cooperar en la destrucción de las rocas. Vamos a ver cuáles. Primero, la meteorización física o mecánica, que básicamente, aquí tiene una palabra que me parece genial para explicar este proceso. Ese proceso de fragmentación de las rocas, que se entiende por la palabra fragmentación. Es una palabra sencilla, pero es básica para comprender el concepto de la meteorización física. ¿Qué es fragmentación? ¿Qué significa? Sinónimos. Romper. Muy bien, ¿qué más? Que se parte. ¿Qué más? Que se quiebra. Que se divide. Desintegrar. Bueno, es un término bastante amplio, en realidad. Bastante amplio. Va para ambos lados, la desintegración de las rocas, para tanto la física como la química. Pero hablamos de rocas, ¿no? No hablamos de seres vivos. No hablamos de seres vivos, ¿no? Porque no hay división asexual y no sé cómo vincular ese término. Quizá me podría generar más confusión. Pero es cuando se rompen, se fragmentan las rocas. Así. Cuando se rompen muchos pedazos. Muy bien, por ejemplo, ¿qué tengo en mi roquita? A ver, acá está mi amiga en la roca. De roca, aquí está. Mi amigo Rocky, aquí le tenemos. ¿Qué tal si la parto en varios pedazos? ¡Pla, pla, pla, pla! Los nuestros en varios pedazos a nuestro amigo Rocky. Muy bien. Pregunto, ¿esos pedazos de Rocky? Y ya son roquitas. Pregunto, ¿perdarán su naturaleza o sigue siendo el mismo tipo de roca? ¿Qué dicen ustedes? Claro, sigue siendo la misma piedra, sigue siendo la misma roca, sino que de otro tamaño, de otra apariencia, de otro volumen, de otro peso también. Pero sigue teniendo la misma naturaleza, sigue siendo la misma roca, ¿no? Que salió de Rocky. Ahí está. Eso es la meteorología física en conclusión. Y tiene varios tipos de la meteorización física. Uno es la exfoliación. Aquí vamos a explicar que esto ocurre en zonas secas, zonas desérticas, donde hay bruscos cambios de temperaturas entre el día y la noche. Por ejemplo, en una zona desértica ocurre esto. En una roca, como esta, a estas horas, que es mediodía, casi para la una, hace calor. Hace calor, mucho calor. Y las rocas y todo lo que está en el ambiente se calienta mucho. ¿Alguna vez estás apoyado en una piedra o estás sentado en una banqueta de cemento o en la vereda en un día soleado, caluroso? ¿Qué pasa cuando te sientas? ¿Qué sientes? Ah, te quemaste, te quemaste. Eh, claro, ese detalle, ¿no? Te quemaste. Muy bien. Entonces, ¡ay, ay, ay! Entonces, ¿qué hacías tú? Agarrás tu cuaderno de geografía y lo ponías como asiento para que no te quemes. Sí o no, no me engañes, ¿ah? Ya, no son hipócritas. Ya, ok. Listo. Entonces, damos el viejo de geografía, dice. Y tenemos ahí, pues, que se quemaba, ¿no? Se quemaba. Porque yo también lo hice, pero ahí me estimaba Chantal, ¿ya? Ok. Entonces, tenemos aquí, las rocas, entonces, cuando se calienta, pasa algo. Las rocas cuando se calientan, se dilata. ¿Qué quiere decir que se dilata? Sí, crece un poco en tamaño. Pero, obviamente, no crece, pues, de este tamaño a un rocón. No, no, no es así. Entonces, tampoco es alucinante. Sino que crece un poquitito. Microscópicamente, en micras, crece el volumen en la roca cuando se calienta. No lo percibimos con el ojo, obviamente, ¿no? Un simple visto no podemos percibir ese aumento de volumen. Pero se está incrementando, eso es seguro. Pero cuando cae la noche, las rocas no tienen la capacidad de almacenar el calor, ¿no? Así como que se calienta tan rápido, las rocas también pierden el calor rápidamente y se enfría mucho. ¿Alguien de ustedes alguna vez se han sentado en una banca en el parque, una vereda o sobre una tierra de noche? ¿Cómo se siente? Claro, se siente heladito, ¿no? Te da cosas, ¿no? Hasta te enfrías tanto que hasta te da ganas de hacer la piche también. Sí, no, claro, te enfrías. Claro, sí, no, no, no. Claro, frío como mi corazón. ¿Cómo mi corazón? Ah, ya, no sé, que mi corazón era frío, yo no sabía. Quizás un poco frío. Ahí está. Ahí está otra vez el cuerno de geografía que nos ayuda a ver para que no nos pase el frío, ¿no? Por el de arriba. Muy bien. Y cuando se enfrían las rocas, ¿qué pasa? Cuando se enfría, el volumen de la roca vuelve a su normalidad. O sea, se contrae otra vez. Se contrae y vuelve a su tamaño normal. Y cuando es muy frío, hasta se puede contraer un poquito, ¿no? O sea, se contrae también un poquito más cuando es demasiado frío. O si no vuelve a su estado natural. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Si todos los días, todo el tiempo, la semana, los meses, los años, de los miles de años, de los decenas de miles de años, de los cientos de miles de años, las rocas están creciendo de día y expandiéndose de noche, así como te dije, microscópicamente, que va a provocar, obviamente, siendo un cuerpo duro, macizo y rígido, se va a ir fragmentando. Van a aparecer unas pequeñas grietas. Y estas pequeñas grietas, no son unas, sino varias, poco a poco se van ahí abriendo. Y cuando se van abriendo más, simplemente las rocas con el tiempo, solas, solitas, se va a ir fragmentando poco a poco. Y esos fragmentos también se van a meteorizar de esa forma por termoclastia y también se va a ir fragmentando los cuerpos pequeños en cuerpos mucho más pequeños hasta quedar en partículas muy pequeñas. Así es. Así ocurre la termoclastia o la exfoliación. Termo es temperatura. Y ocurre más en zonas secas o desérticas. ¿Muy bien? ¿Alguna vez, amigas, amigos, ustedes han visto... Bueno, este ejemplo lo voy a hacer para el final. Me voy a adelantar un poco. ¿Quedó claro sobre la termoclastia? ¿Sí o no? Confirme, por favor. Confirme, confirme. Quedó claro. Confirme. Listo. Claro, eso pasa invisible a nuestros ojos, ¿no? No nos lo damos cuenta, pero todos los días pasa con las rocas en medio ambiente. Sí, vamos. Me han dicho que tengo un corazón frío. Si no me conocen, ¿no? ¿Qué pasa? Ya, a ver. Tenemos aquí la crioclastia. Muy bien. La crioclastia tenemos acá. Me hacen reír ustedes. Cuando estamos en un lugar frío, la palabra crío tiene que ver con las zonas de climas muy fríos. También la palabra gélido tiene que ver con frío. Dígame dos lugares en el planeta que tenga temperaturas muy frías, que llega a tener por debajo de cero grados Celsius. A ver. ¿Qué lugares del mundo? Claro, los polos, por el norte, la Tártida, el norte de Rusia y Siberia, muy bien. Las partes altas de las cordilleras, donde hay nevados, glaciares, perfecto. Muy bien. Y ubicamos las zonas frías. ¿Qué pasa en esos lugares fríos? Lo siguiente. Escuchen bien. En estos lugares fríos, vemos que las rocas ya tienen algunas grietas que se han formado, o ya sea por la termoclastia o por la gelifracción. ¿Y qué pasa con estas grietas? ¿Qué pasa si un día de estos, en estas grietas, pues es un día a llover, cae lluvia, y el agua naturalmente se mete por las grietas. ¿Bien? El agua se mete por las grietas. ¿Bien? No estoy pintando aquí. Y la temperatura baja a por desbajo de cero grados Celsius. ¿Y qué va a pasar con el agua que está en las grietas? ¿En qué se va a convertir? ¿En qué se convierte el agua que está en las grietas, cuando baja tanto la temperatura a por debajo de cero grados? A ver chicos, respóndeme por el chat. ¿En qué se convierte? En hielo. Muy bien, en hielo. ¿Y qué pasa con el hielo? Pregunto, ¿cuándo el agua se congela, el volumen del agua disminuye o aumenta cuando se congela? Por supuesto, aumenta. Y como el volumen del agua aumenta cuando se hace hielo o se congela, al aumentar su volumen, como ven ustedes aquí las flechas, las grietas se abren más. Y llegar tanto al punto que pasa el tiempo y todo este proceso de enfriamiento y congelamiento de las rocas con el agua en el interior, va a ser que las rocas se van quebrando más y más y más. Podemos hacer un experimento, si quieres. Podemos hacer un experimento de la siguiente manera, pero pide permiso primero mamá, ¿ya? Por si acaso, porque después hace un desastre y después echa la culpa al profesor, al pobre profesor de geografía. Imagina que tienes una botea de vidrio de las piranitas de gaseosa, ¿no? ¿Quién no toma esas piranitas de gaseosa, no? A mí me encanta. Se siente mejor la gaseosa, me parece que se siente mejor, no sé. Pero ya imagina una botea de vidrio de esas piranitas, ¿no? Llena de agua, hasta el tope. Y una vez que está hasta el tope del agua, como aquí está, aquí tiene una botea, está llena de agua, ¡pac! Y la pongo, ¡pac! en mi congeladora. Lo ponen, o en tu congeladora. ¿Qué va a pasar con el pasar del tiempo con esa botea de vidrio? ¿Qué va a pasar? A ver, por el chat, quiero ver sus respuestas. Se enfría, se solidifica, y ¿qué va a pasar con la botea? Se rompe. Claro, se rompe la botea, si quiera, explota, ¡plop! Suena, ¿sí? Suena, ¡plop! ¿Así? A mi papá le pasó con su cerveza. Claro, la cerveza se perdió. Ya, bueno, ahí está, ya. Sí, pues, pasa eso. Es que las bebidas, las bebidas, los líquidos que están en botella de vidrio, no pueden estar en la congeladora. No, no puede. Sí. ¿Por qué razón? Porque el agua... Ay, voy a voltear. Mi botella, saca. Le voy a voltear para no ser cherry a la bebida, porque no nos auspicia. ¿Ya? Y porque también estamos en la academia. Entonces, aquí entra la botella, el hielo, el hielo se congela, aquí en la unión que quiere ingresar, el hielo se forma y se expande, se expande el hielo, pero como el vidrio es duro, es rígido, no es flexible como una botella de plástico, el vidrio no cede, no cede ante la presión interna que crece el hielo, y al no ceder, ¡plac! Revienta, pues, y reventó. Y eso pasa con las rocas también, con lo mismo con la crioclastia. O gerenfracción. Ahí está. Muy bien. Muchachos y muchachos, ¿quedó claro ya este proceso? ¿O este tipo de meteorización física? ¿Sí o no? Muy bien. Con las bebidas mejores. Ah, ya, chére. Con las bebidas mejor. Continuamos. Para que quede más claro, este, hay a mi estimada, pide permiso a tu mamá, o de mi parte, dile a mi estimada Dayana, haz el experimento, ponga una botella chiquita de vidrio, llena de agua y ponla en el refri, porque se revienta, porque crece, y él lo crece y revienta la botella, porque la botella no se expande como el vidrio. Las rocas también, pues se van a quebrar, porque no son flexibles. Así es. Termoclastia. Ah, la termoclastia. Y debemos explicar la termoclastia, es que las rocas se expanden por el calor, se enfrían, se achican cuando se enfrían, y entonces ese dilatar de las rocas, pequeño, pero dilatar, hace que lentamente se vayan fragmentando en lugares de climas cérdicos. Ahí está. Sí, con cualquier agua, sí, con cualquier agua, puede ser, con cualquier agua. Así es. No tiene que ser un agua en especial. Así es. Aloclastia. La palabra aloclastia está vinculado con las sales. Sales minerales. ¿Y dónde hay más sales? Cuando estamos cerca del mar, cuando estamos cerca del mar, hay más sales minerales. ¿Por qué? Porque el océano tiene mucha sal, el agua. Así que la sal, que está en el agua del mar, cuando impacta con las rocas, que está en las playas, los acantilados, en el litoral, esas rocas van acumulando sal, ¿sí? Y esa sal se va metiendo como cristales lentamente en las grietas. Entonces, ahí incrementando el volumen y la cantidad de sales minerales en las grietas, estas rocas se van abriendo cada vez más, más y más, por la sal acumulada que el agua del mar está transportando en esos litorales. Un momentito, por favor, voy a contar una persona que se en el gobierno. Bien. Entonces, ¿quedó claro lo que es como era a los clashes en las zonas cercanas al mar, ¿no? ¿Quedó claro esa parte, no? ¿Sí o no? El agua del mar tiene una clancatilla de sales, las sales acumulan en las rocas, se depositan en las grietas, la sal aumenta en las grietas y las grietas se van abriendo poco a poco más hasta fragmentarse. ¿Quedó claro esa parte, ¿no? De la aloclastia. Confirmen, por favor. Confirmen. Muy bien. Pero hay un proceso más. Las rocas, para que sufran aloclastia, no necesariamente tienen que estar en contacto del agua del mar. No necesariamente. ¿Por qué? Porque la sal también se transporta por el aire. Claro. Cuando tú llegas a la zona litoral, sientes la brisa marina, ¿no? Ese viento que viene del mar hacia la playa, ¿no? Solo la mar, ¿no? Ese viento tiene partículas de agua muy pequeñitas, muy pequeñas. Y dentro de esas cotitas de agua hay también pequeños cristales de sal. Entonces, esas brisas con esa cantidad de agua con sal, partículas pequeñas, se adhieren también a dónde? En las pistas, en las veredas, en las viviendas que están cerca del litoral y también esas edificaciones, el concreto, el cemento, sufre también la aloclastia. La sal se va acumulando y se va albitando poco a poco el concreto de estas edificaciones. Así es. ¿Qué más? Este, otro proceso también ocurre en lugares que están un poco más alejados, un poquito más alejados del mar. Por ejemplo, aquí en mi barro de Agustino y también en muchos lugares de Lima, tenemos un suelo que es muy salitroso. ¿Por qué es muy salitroso? Porque este suelo de la ciudad de Lima, de este valle, hace millones de años era fondo marino, hace mucho, mucho, hace más de 80 millones de años atrás. Pero esta cantidad de sal y minerales, ya bueno, no es tan abundante, pero ahí todavía un poco en la tierra, en el suelo de Lima. Por esa razón, aquí hay un problema de salinización de los terrenos. Cuando tú miras a unas paredes, que en la parte de baja de las paredes, en la parte de baja de los primeros visos, ¿has notado que las paredes a veces se pelan, se pela la pintura? ¿Han visto o no han visto? O también a veces se pela hasta el cemento, ¿no? Se está cayendo el tarrajeo, ¿no? Claro que sí, ¿no? Y es que hay que hacer un problema de salite, el terreno, el área tiene salite, todo este terreno acá. Y inclusive aumenta la salite cuando llega el aumento de la humedad en invierno y la pared hasta se humedece y como se humedece la pared, pues el agua disuelve las sales, el salite y se va acumulando en las paredes y las gritas y genera este proceso de fragmentación de fragmentación de estos elementos sólidos. Este es un ejemplo de varios tipos de acción que tiene la aloplastia. Sí, sí puede, Carlita, sí puede, sí se puede reforzar, sí se puede reparar eso, se puede reparar, ¿no? Ahí hay cementos, mezclas, químicos, técnicas que usan los sabaniles para subsanar esos daños que genera la aloplastia en las casas. Muy bien, continuamos. y tenemos aquí la bioclastia, el otro proceso físico. Miren bien la imagen, por favor. ¿Qué es lo que notan en esta cárcel, en esta foto sobre la bioclastia? ¿Qué es lo que notan? Ya un árbol crece, ¿qué pasó? Ha levantado el suelo, ¿qué levantó? Ah, las raíces, muy bien, las raíces ha roto el suelo, la vereda, muy bien, muy bien. Claro, eso es ahora, pero no siempre fue así. Este árbol antes era pequeño, un árbol pequeño y no estaba así la situación, ¿no? Y como toda planta, pues, cuando echa raíces en el terreno bajo la tierra, siempre busca agua para poder subsistir. El agua es importante. Entonces, no importa qué se ponga en el camino, siempre las raíces van a buscar la manera de cómo meterse para buscar agua. Y eso se pasa, eso ocurre con las rocas. Con algunas rocas o cemento concreto en el camino de las raíces, estas se van a meter por las grietas más pequeñas que tienen las rocas o el concreto. ¿Sí? Las raíces más finas se meten por ahí y cuando el árbol se hace con el tipo más grande, más grande, más grande, también las raíces se hacen más largas y más gruesas. Y las raíces que están dentro de las rocas también se van ahí abriendo más y más y más al punto que se van a levantar. Eso se llama bioclastia. Amigas, amigos, ¿ustedes alguna vez han visto este tipo de casos en Lima? ¿Sí o no? ¿Dónde han visto? Cuéntenme, cuéntenme. Chismea, chismea. ¿Dónde han visto? En la noticia. No, que tú, tú, tú hayas visto, tú hayas visto esto. Aquí mi barra ha visto un parque que tiene más, ¿sí? ¿No? ¿En el centro de Lima? Ah, en el centro de Lima. Sí, también. Así es. ¿Qué es los árboles? Claro, rompen las veredas y, pues, en algunos parques. Así es. Ahora, no solamente son las plantas, también he visto que los animales, ¿pero de qué manera los animales? Eso ocurre más en las zonas del campo, en las zonas rurales, que en los caminos, en los caminos que normalmente hay en las zonas rurales, están compuestos por pieras y por tierras, muy bien, pieras y tierras. Entonces, cuando pasa una gran cantidad de animales, como, pues, un ganado, pues, enorme de toros, de vacas, de animales grandes, de caballos, sus pisadas, de estos animales que pasan por cantidad, también están golpeando las rocas y las van rompiendo físicamente por acción de las pisadas de los animales. Bioclástica. Bien, chicas y chicos, ahora conozcamos el otro tipo de meteorización, la química. Y aquí hay una palabra interesante, importantísima. En la meteorización química hay descomposición de las rocas. ¿Y qué significa descomposición? A ver, búscame, por favor, por internet, por Google, investiga en un diccionario qué es descomponer, descomposición. A ver, estoy esperando que me pongan en el chat. Separación de una cosa o en diferentes partes o elementos. Pugrimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Se separan diversas partes o elementos que forman un compuesto. ¿Ya? Separación de un compuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Multifacción de sustancias. Bien. Se refiere a la reducción del cuerpo ya que puede ser un organismo vivo o más simple de la materia. Así es. En otras palabras, cuando se refiere a la descomposición de las rocas, si lo queremos llevar al ámbito de las rocas, de los suelos vivos a las rocas, las rocas cuando se descomponen que lentamente se convierte en otro mineral. ¿Sí? Así como una manzana cuando se descompone y se pubre deja de ser manzana y se convierte en una materia descompuesta, las rocas cuando se descomponen se transforman en otro mineral, en otra sustancia distinta. Eso es la meteorización química. Que hay diferencias de la física que la roca se fragmenta pero sigue siendo la misma roca aquí lo contrario. Aquí como que la roca como que se purera. Pero no que se purera, sino que se descompone químicamente y se transforma en otra sustancia, en otros elementos químicos. Muy bien. ¿Quedó clara esta primera explicación de meteorización química? ¿Sí o no? Chévere. Muy bien. Se refiere a las rocas, sí. Se refiere a las rocas exactamente, Jason. Se refiere a las rocas. A las rocas mismas, ¿no? Ahora, hay varios tipos de meteorización química. Es decir, hay varios tipos de cómo las rocas se descomponen y se transforman en otro mineral estimada indígena. O sea, las rocas se convierten en otro mineral porque están expuestos a elementos químicos, a elementos naturales. Mira acá. La oxidación. Mira la oxidación. Aquí estas rocas tienen este color medio rojizo. ¿Por qué razón? Porque estas rocas tienen una gran cantidad de minerales, sobre todo que predomina ¿qué mineral? Predomina aquí el hierro o también llamarlo fierro. ¿Ustedes han visto alguna vez un clavo de hierro o un alambre de hierro o unos fierros oxidados, no sé? ¿Han visto? ¿No han visto? Sí, metan la oxidación. Y se pone ese color, ¿no? medio rojizo, naranjado, ¿no? Así es. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué? Porque estos minerales, sobre todo metálicos, cuando están expuestos, expuestos, por ejemplo, al oxígeno, ocurre este proceso. El oxígeno no solamente está en el aire, el oxígeno también está en el agua, pues, H2O, oxígeno. Y así, cada, cada mineral tiene su oxidación y se manifiesta con distintos colores. ¿No? ¿Ustedes han visto alguna vez una moneda que se oxida? Esa moneda de tipo así, tipo y de céntimos. Se pone como medio color verdoso, ¿no? ¿Han visto? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque esta moneda tiene aquí barometales, entre ellos el cobre y como tiene más porcentaje de cobre que otros minerales, otros metales, se manifiesta más oxidación en el cobre que el KM, o verdoso, turquesa. Así es. ¿Alguna vez te has visto pues ahí que tienes una cadenita de plata, una pulsera de plata, una sortija de plata, una salita de plata, etcétera? Mis anillos de plata, mis anillos de plata. Pregunto, ¿qué pasa si estos se oxidan? ¿De qué color se pone la plata cuando se oxidan? No, no se pone rojizo, se pone oscuro, se pone gris, se oscurece, así hasta se oscurece, se oscurece, se pone medio gris, medio plomo, así, y va pareciendo su brillo, uno tiene que echarle su limoncito o algo así para limpiarlo y sacarle pues todo el óxido, así es, de la plata, porque cada mineral tiene su propio color de oxidación. Te voy a mostrar una imagen para un ejemplo de oxidación increíblemente alucinante en el Perú y que es una zona turística. Permíteme un momento por cada imagen, por favor. Aquí debe estar. Aquí hay ganas de fregar las personas por redes sociales. Ya. y la foto y la foto Gracias. Ustedes van a decirme si este lugar le es conocido, ¿ya? Le voy a compartir la pantalla. Aún no conozco este lugar, pero ir pronto. Ahí está. ¿Se ubica en este lugar, chicos? ¿Sí o no? ¿Lo ubica? ¿Cómo se llama este lugar? Si está en Cusco. ¿Cómo se llama ese lugar turístico en Cusco? ¿La montaña de qué? De siete colores. Exactamente. La montaña de los siete colores. Muy bien. Ahora, esta montaña antes no estaba, no era así. Esta montaña estaba cubierta de un glaciar. ¿Sí? Estaba cubierto todo de hielo. Sino que por el calentamiento global, el nevado que cubría esta montaña desapareció por el calentamiento global. Y lo que ha dejado expuesto debajo del hielo que no era visible para las personas es que el suelo y las rocas tienen varios colores. ¿Vean a saber por qué tienen varios colores? ¿Aquí tiene idea por qué? Por la oxidación. Sí, por la oxidación. Oxidación. Exactamente. Muy bien, Jason. ¿Qué quiere decir? Mira aquí esta montaña. ¿Aquí esta montaña tiene un mineral o tiene diferentes tipos de minerales? Claro, diferente tipo de minerales y se puede, obviamente, por lógica, llegar a esa conclusión por los distintos colores que tienen la oxidación de estos minerales. Hace unos seis años atrás, una empresa minera extranjera, para variar, había ganado la licitación que le había dado el Ministerio de Energías y Minas, este ministerio que más le importa la plata nomás y no el medio ambiente. Esta empresa había ganado la concesión para sacar minerales de esta zona de aquí. Así es. Y que, y que además, y que además, este, esta, esta empresa minera, pues, ya ni va a permitir que esta zona sea jurídica, no sabía así, ¿no? Finalmente, de la protesta social, todo el movimiento que hubo, hizo que se retrocediera y se corrigiera ese asunto. Pero aún sigue siendo parte del territorio para un futuro proyecto minero. Aquí hice un comentario, dice. Ah, ya. Lo que pasa es que, para que se resalte el color de los, de los, de los, de los colores de esta montaña, que lo que mide es cómo está el cielo, chicos. ¿Cómo está el cielo, muchachos? Pero, ¿cómo está? ¿Está todo nublado o está, también, con, con, está bien iluminado? Iluminado, ¿no? Muy bien. Listo. Pregunto, ¿los colores, los colores de cualquier cosa en el ambiente se ven más claros, más líquidos, cuando el cielo está soleado o cuando el cielo está oscuro? Claro que sí. Por supuesto. Así es. Ese es uno, ¿no? Ese es uno, ¿no? Cuando el cielo está más gris, los colores se resaltan menos. Por. Si yo me coloco aquí, por ejemplo, voy a dibujarme acá. Si yo me coloco aquí en esta parte de la montaña, yo sé, bueno, es muy grande en realidad. Yo soy chiquillito. Acá está. Acá está. Aquí está. Acá estoy yo. Desde mi perspectiva de vista, desde lo que yo observo, voy a ver toda esta parte de aquí nomás, de mi campo visual. Mi campo visual será esto. ¿No? Entonces, para ver toda esa cantidad de colores en esta montaña, mi campo visual tiene que ser más amplio. No debo estar ahí. Tengo que estar ubicado en dónde. Tengo que estar ubicado con esta, la foto. Aquí. Entonces, tomo la foto desde aquí. Desde más lejos, de una perspectiva más lejana, para observar todo el panorama y observar, pues, el detalle de cada uno de los colores que se pueda visualizar en esta montaña. Así es lo que dicen algunos turistas, que no se ve igual, que se veía gris claro, pues, está ahí parado y no va a ser solo un par de colores. Tienen que verlo desde una perspectiva un poco más lejana y apreciarlo, ¿no? Es una cuestión de perspectiva óptica. Así es. A ver, si tú tomas tu selfie aquí, cuando haces la mayoría de gente, bueno, verás una parte nomás, pues, ¿no? Pero si tienes una buena cámara, y está ahí también con la cámara, ¿no? Y con una perspectiva con un mejor ángulo, puedes mejorar, pues, la calidad de la imagen. Pero repito, esto no existía. Esto existe debido a que el glaciar desapareció por el calentamiento global. Así es. En realidad, las cámaras de cualquier marca, lo que importa, mientras tenga mejor, mientras el lente de la cámara absorba una mejor cantidad de luz, todo se verá mejor. Así es. Y de forma más natural. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a otra vez a PowerPoint. PowerPoint. Ahí está. Acá no son buenas cámaras. Acá no son buenas cámaras. Las, este... Ahí las cámaras también que son muy buenas. Tengo que ver su nombre. Bien. Ah, dice que una luna fue en noviembre y tuvo un cubito de hielo. Claro que sí. Seguramente estaba así. Voy a dejar de compartir esto. Seguramente estaba así. A ver, voy a poner aquí en fotos. Acá está. Solamente estaba así como tú estás viendo acá en la imagen de la derecha. ¿Sí o no? ¿No? Así se ve. ¿Y es por qué? O si había más hielo. ¿Y es por qué? Porque a partir de fin de año, a partir de fin de año, como cae más granizada, y cómo se llama, y también más precipitaciones, estas precipitaciones se congelan, se congelan y se forman los glaciares aquí. Pero, obviamente, es temporal porque después se derrite. Igual después se derrite. No dura todo el año. Dura un par de días. Un día para otro desaparece. Antes que ya, y este hielo es poquito, ¿no? Poquito, es delgado. Para que no se apagate a ser un hielo grueso, es de gran espesor, no un glacial. Pero si no es así, solamente es pura finta. ¿Qué más tenemos? Otro proceso se llama la hidratación. Esto ocurre cuando las rocas tienen la capacidad de absorber mucha agua. Y se hincha. Las rocas se hinchan, porque se absorbe mucha agua, y empiezan a florar minerales como el yeso. Eso se llama hidratación. Un ejemplo parecido. Para la preparada de ají de gallina, ¿cuál es la materia prima para hacer el guiso de la ají de gallina? Aparte de la gallina, obviamente, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El pan, pues, el pan. El pan. Muy bien. Sin pan no puede haber hielo de gallina, pues. Obvio. Para. El, ¿qué hace con el, qué se hace con el pan para preparar hielo de gallina? Se remoje en agua. Muy bien. No, pero la gente que somos después lo peco un pan, pero la gente que tiene plata con galletas, pues, está más caro con galletas. Pero también se hace más rico, también. Pero, este, con pan. Entonces, ¿qué pasa con el pan o con la galleta? Cuando está con agua. ¿Qué pasa? Como si yo me pongo, remojo el pan ahí o la galleta y pongo a picar mi cebolla, mi aderezo, mi ajo. Se empieza a pegar, a decir, a echar mi pollo, mi pechuga de pollo que es ancochada para la ají de gallina. ¿Qué pasa con el pan o la galleta en qué momento? Empieza a aumentar de volumen, ¿no? Así es. Entonces, al aumentar de volumen, obviamente hay un cambio notorio de su aspecto, ¿no? Y eso pasa con las rocas. No solamente aumenta de volumen porque ha absorbido mucha agua, sino que también aflora otros minerales como el 10. Se llama hidratación. Pero hay rocas que se meteorizan por la hidrólisis. Aquí la imagen que ven ahí, lo que estamos viendo es el fondo de un lago seco. El fondo de un lago seco te puede ser de un río que se ha secado. ¿Y qué vemos ahí? ¿Cómo vemos ahí? ¿Esta es arcilla que está húmeda o está reseca? Esta arcilla. Está reseca, ¿no? Y como está reseca, se ha partido, se ha fragmentado. Esa es arcilla, el lodo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué ha pasado? Todos nosotros que alguna vez hemos agarrado arcilla, o cuando eras niñita, el niñito, cuando has jugado tú con lodo. ¿Alguna vez has jugado con lodo, sí o no? Con barro, con lodo. O sea, niños. Todos nosotros, pues. ¿Sí o no es cierto? Por supuesto, hemos jugado con lodo, con tierra. Oye, ese lodo, ese carnaval, ese lodo, esa arcilla, antes de las rocas, ¿sí? Antes de las rocas, hace miles de años, o cientos de años también, porque es un proceso que ocurre un poco más rápido. ¿Y qué pasó? Que estas rocas se han disuelto, se ha desintegrado. Es como el pan, otra vez. Si el pan está remojado por mucho tiempo en el agua, ¿qué pasa con el pan, chicas y chicos? Se deshace, por supuesto. Se deshace, ¿no? Se deshace, ¿no? Igual pasa con las rocas. Hay rocas, no todas, hay rocas que se deshacen totalmente, ¿no? Por absorber demasiada agua, ¿no? Y forman estos tipos de sustancias. Y tenemos la carbonatación, que es cuando el agua subterránea se filtra por las cavidades subterráneas, por las partes internas de la tierra. Y esta agua subterránea también, pues, desintegra y carcome las rocas, sobre todo que tiene composición caliza, con cal, con calcio. Forman dos de estos bloques, como columnas verticales, en los techos llamados estalactitas. Muy bien. Y aquí se van formando, pues, los carbonatos, ¿no? Los carbonatos que son sustancias debido a la disolución del agua en estas rocas. Pero te das cuenta que cuál es el elemento que actúa más en la meteorización química. Es el agua. El agua está presente en cada uno de estos elementos de transformación y de descomposición química de las piedritas de las roquitas. Bien. Vamos a ver un pequeño dibujo animado. Pregúntalo. ¿Les gustan los dibujos animados, sí o no? Claro que sí. Muy bien. Entonces, este dibujo animado va a mostrarnos un poco la historia de una roca, ¿no? Esta es una roca. Obviamente es un dibujo animado, pero será animación a una roca, porque las rocas no son seres vivos, ¿no? Pero que nos interesa en este dibujo, y quiero que después tú me comentes, qué tipo de meteorización ha visto aquí, qué tipo de meteorizaciones, ¿no? Ojo, aquí termina mucho el hombre, pero sobre todo aquí es un poco el resumen de la historia de la Tierra, ¿no? Y cómo una roca se va transformando con el pasado del tiempo. Vamos a verlo todos una vez. Mejora la calidad de la imagen. 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿qué tipo de meteorización hemos visto en esta pequeña caricatura? A ver, muchachos, por el chat. A ver... ¿Que no se puede ver el video? A la externa. Sí, la externa. Vimos ahí cómo la roca se fragmentaba. Muy bien. La meteorización física, ¿no? Bastante física. Pero al final... ¿Qué pasó? Casi al final, ¿qué pasó con esta roca? Se convirtió como un espejo, ¿no? Aquí hubo una transformación química de las rocas para que sea parte de un satélite, ¿no? Algo así, ¿no? Es un lente de vibro, un lente de vibro para un satélite. Para un telescopio. Y cómo hemos visto toda la historia de la roca, de sus orígenes, hasta dónde acaba. Pues en otra parte del universo, ¿no? Porque hay mucha información geológica en las rocas. Hay mucha información geológica de ellas mismas. Muy bien. Y cómo van... Cómo van siendo testigos un poco de la historia del mundo. Continuamos. Ahí está. ¿Te dio pena la piedrita? Ah, no. Es un dibujo animado. Qué tierna. Muy bien. Eh... Cómo... Este... Creo que si te buscas en YouTube, pone historia de una roca o de una piedra, y aparece la caricatura. Hay una versión en dos partes, que es esta partida en dos, o de una sola parte, toda la película como la vimos ahora, ¿no? Ahí está. En YouTube. Historia de una roca o una piedra. Así sale. Alto que tú lo sacas por la imagen de la... de la etiqueta, ¿no? Listo. Vamos a ver ahora lo que es la erosión, también llamada la denudación. Que básicamente, ¿qué viene este? Este es desgaste de toda, pero de toda la superficie de la Tierra. Desgaste provocado por... por los agentes externos. Por los agentes externos de la Tierra, como el océano, los ríos, el viento, los glaciares, etc. Todos van a ir destruyendo la superficie de la Tierra. Ya no solo de la meteorización. Ahora sí, la erosión incluye este proceso de modificación, creando nuevos relieves o geoformas. Y tienen tres fases bien definidas. La primera fase de la erosión es la fase de destrucción. La que destruye, la que arranca, se llama degradación. Cae la lluvia, cae el viento, cae la montaña sobre las rocas. Y estas montañas y estructuras se van modificando, se va alterando, se va achicando. Y todos estos materiales se van destruyendo en este tipo de... por ejemplo, de montaña. Se va destruyendo, ¿no? Esa es degradación, la primera parte. La segunda es que, por gravedad, todos estos residuos, restos de la... que está provocando la erosión, se van a desplazar, se van a movilizar. A diferencia de la meteorización, que no hay transporte de sedimentos, aquí sí, los sedimentos o los residuos, los restos se van a transportar por gravedad. La tercera fase. Y la última, todo esto, a final, después de desplazarse, cuando ya no tienen más donde rodar o caer, se van acumulando, poco a poco, con el pasar de los miles de años, se van a acumular, dando origen a un nuevo terreno, a un nuevo paisaje, a una nueva geoforma, pero producto de la acumulación de sedimentos o de restos de hace millones de años, que ha sido provocado por el desgaste de un relieve. Así que esas son las tres fases de la erosión. Y esto ha venido en San Marcos, no hace mucho tiempo atrás. Así es. Eso ha venido en San Marcos. Sobre las fases de la erosión. Y sobre los tipos de erosión que hay, bueno, hay erosión, pues, de tipo marina, pues. Donde tú ves aquí como las olas del mar golpean todo el día sin cesar por los miles de años el litoral. El litoral, entiéndese, por lugar de contacto entre el continente y el océano. Entonces, ahí las olas, las corrientes marinas, las mareas impactan con el litoral y esto va a provocar, inevitablemente, va a provocar que se modifique el relieve. Que se formen distintos tipos de paisajes. Y de dos tipos. Uno por la degradación y el otro es por la agradación. Por la degradación, tenemos aquí los mangólos, bahías, penínsulas, punta, cantilados, etc. Y por la agradación, todo lo que destruye las olas del mar se van acumulando, pues, en restos de sedimentos en las playas, en los tómbolos, en las barras, en los atolones, etc. Vamos con imágenes para que quede más claro. Vemos aquí como las olas del mar y las mareas han formado, pues, este pedazo de de prolongación continental alargado. eso se llama península. Pero cuando es más chiquita que la península, se llama puntas. Bien. Y aquí vemos como el agua del mar, con las olas, con las mareas, las corrientes han ingresado lentamente al continente formando un relieve en forma de arco llamado bahías. Ideal para el establecimiento de caletas de pescadores. Y también aquí en las bahías hay algunas playas. Pero aquí sobre todo en la bahía. O cuando es una una erosión de las olas de las corrientes marinas formando un relieve de un arco más grande que la bahía a nivel continental se llama golfo. Muy bien. Como el golfo de México. Pero el golfo más grande es el de Bengala, que está en Asia. Así es. O también como el agua. Acá el comido, pues, las rocas formando cuevas marinas o también los arcos marinos. Así es. Son ejemplos. Son ejemplos de este tipo de proceso de la erosión marina por degradación. Pero también tenemos aquí una imagen más. ¿Qué lugar de Lima es este? Es un lugar muy lindo. A mí me encanta. Mi lugar favorito es. ¿Cómo hacemos este lugar? Muy bien. La Costa Verde. ¿Y qué es lo que vemos en la Costa Verde? Primero que es una extensa bahía, ¿no? Es la bahía de Lima, ¿ya? La bahía de Lima. Pero aquí vemos estas paredes verticales de piedras y de tierra. Estas paredes verticales es acantilados. Es el acantilado. Muy bien. El océano Pacífico, pues, es la bahía de Lima. Me he dicho, la bahía de Lima es parte de la océano Pacífico. Aquí yo veo a los acantilados. Pregunto. Se supone que el agua del mar ha formado el acantilado. Pero pregunto, ¿el agua está cerca del acantilado o está alejado? Está alejado. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué las olas no golpean al acantilado como debe ser? Bueno, vamos a ver qué ha pasado. ¿Quieren ver una fotografía de la Costa Verde de hace más de 40 años? ¿Quieren verla? ¿Sí o no? Así es la Costa Verde hace más de 40 años. Claro, las fotos eran blanco y negro, pero que mira el paisaje. ¿Ves una diferencia? Es obvio la diferencia. Las olas sí golpean el acantilado aquí. Las olas sí. Ahora, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué el océano ha retrocedido? ¿Por qué razón? Bueno, tengo que tener una pequeña historia. ¿Ya? Hace más de casi, hace casi 40 años. En Lima, se construyó una gran obra de infraestructura vial. Lo que hoy llamamos la vía expresa. La vía expresa de Paseo a la República. Que comienza desde Plaza Grado y llega hasta Casichorríos. Esa autopista por donde hoy circula el sistema del metropolitano. ¿Se ubica en esa obra sí o no? Y claro, la pista está en una especie de zanja enorme y ancha, ¿no? Es larga, ¿no? Enorme y larga y ancha. Bueno, toda la tierra, toda la tierra de rocas que salió de esa obra, un arquitecto dio la idea de que esa gran cantidad de desmonte de rocas y tierra que se está removiendo, que se removió para hacer esa obra de la vía expresa de la Paseo a la República, se ha llevado a la Costa Verde. ¿Para qué? Para ganar terreno al mar. Y así fue. Toneladas y miles y miles y millones de toneladas de estos desmontes y de tierras removidas, etc. Fueron llevados a la Costa Verde, le ganaron terreno al mar y sobre ese terreno ganado al mar, se hizo la autopista que es el circuito de playas y demás cosas que vemos ahí. Y así surgió y así se modificó la Costa Verde que hoy conocemos. Una historia que pocos te lo van a contar. Continuamos. Tenemos aquí ejemplo también de erosión marina por agradación. Recuerda que esa gradación es acumulación de sedimentos. Profe, ¿dónde están los sedimentos? Aquí en la arena. Pues la arena, la playa, sedimentos. Las piedras también son sedimentos acumulados. No, aquí está. Mira esta barra de aquí, ese cordón litoral también. Es una acumulación de sedimentos. Esta especie de puente de arena que comunica la playa con una isla que se llama tómbolo. También es a gradación marina. A gradación. Continuamos. Erosión fluvial. En la erosión fluvial tenemos aquí que el agua de los ríos bajan con mucha velocidad de energía de las montañas, las cordilleras y se desplazan sobre los continentes. Esa fuerza que el río se desplaza va arrastrando minerales y va destruyendo relieves y modificando el paisaje. Esa es la erosión fluvial. Y generan varios tipos de relieves según ya sea por la degradación, como ven en la lista. Baís en uve, catarata, cascadas, cañones, etcétera. Y con los directivos o también se llama abanicos aluviales, terrazas, deltas, etcétera. Por la agradación, por la acumulación de los sedimentos que transporta el río. Vamos a ver algunas imágenes. Degradación fluvial. Aquí vemos como el río ha bajado por las montañas que se han formado por geodinámica interna. Pero el río se ha metido por el medio de las montañas formando aquí un valle en forma de la letra V. O la caída vertical de agua, que son cascadas y cataratas. Esta es la imagen de Gocta, la segunda catarata más alta de Perú. O como vemos aquí, el río se desplaza como fuera de una serpiente, miren. Porque el terreno tiene una baja pendiente. Y eso vino en el seame de Zamaco también. Aquí se ve que los ríos de la selva son meángricos, porque se llaman meangros o recodos. Porque el terreno de la selva, que aquí lo vemos desde el espacio, es un terreno casi, casi plano, de poca pendiente. Y por eso que el río se mueve, miren, miren cómo se mueve la imagen GIF. Por eso que el río va cambiando de curso, pues, ¿no? Va cambiando de curso con el pasar de los años. Eso se llama meangros. Y tenemos al lado derecho los cañones, que son estructuras profundas, muy profundas y muy angostas, cuando un río corta una cordillera más profundo, más angosto que un valle en uve. Ejemplo, el cañón del Colca, el cañón de Cotahuasi, el cañón de Colorado, de Estados Unidos, etc. Y por la agradación, tenemos aquí, pues, el río, pues, transporta una gran cantidad de sedimentos y restos que se acumulan en los costados de la desembocadura de un río que se llama estuario. O cuando el agua del río, con la desembocadura del mar, este, el mar tiene poca profundidad y pocas olas, pocas olas. Y esto hace que se acumulen pequeños islotes de sedimentos, de roca, de arena, de lodo, piedras, etc. Y que el agua del río se abra en varios canales, como una mano. Y eso se le llama el famoso delta. O también en las partes inferiores de los valles, por ejemplo, en la costa peruana y estos, en la parte inferior de los valles están estas áreas llamadas abanico aluvial o con los directivos. Y si alguien de ustedes alguna vez ha pasado por Puente Nuevo, sí, Puente Nuevo, muchachos. Voy a dibujar el puente. El puente está por aquí. El puente, de rojo. Y cuando uno observa debajo del puente, ve que hay algunos relieves curiosos, ¿no? Tipos escalonados, ¿no? Tipos escalonados. De un nivel, dos niveles, ¿no? Esos son terrazas. Son terrazas que están formadas por la continua acumulación de sedimentos desde hace tiempo atrás, hace miles de años. Y que los sedimentos más antiguos están en la parte del fondo y los más nuevos están en la superficie. Así es. Muy bien. Continuamos. Este es fluvial, chicos. Este es del río, ¿ya? Todos forman por los ríos. Fluvial. En la erosión glacial, tenemos aquí cuando el hielo, con sus millones y millones de toneladas de peso, aplasta las montañas. Y cuando el hielo aumenta de volumen, cuando crece o cuando se retrocede, todo dependiendo de la estación, este movimiento lento durante el año de los glaciares genera el desgaste de la superficie, el desgaste de las montañas, dando origen a relievos como que a valles en U, a pasos o abras, a circos o a fiordos. Y también va dejando restos sedimentos de lodo y rocas llamadas bulumlis o morrenas. Aquí vemos los ejemplos. Como aquí vemos el hielo de este glaciar ha crecido por esta cavidad. Muy bien. Pero cuando llega el verano y este hielo desaparece, lo que vemos es una cavidad así, hundida como fuera en U. Y lo que vemos aquí, un valle en U, formado por la erosión glacial, que después otra vez se va a llenar el hielo, ¿no? Cuando llega el invierno. Están los pasos o abras, los circos polares y los fiordos, que son especies de valles, cañones, formadas por la erosión de los glaciares, formando esta cavidad interna como un valle, que es reinada por agua de los océanos que ingresan. Esto es muy común, estos fiordos, ¿en dónde? En Noruega. Un lugar muy interesante para vivir, aunque hace frío. Vamos a ver justamente un pequeño vídeo de los fiordos. No está hablado, está con textos que lo que lean los textos de estos fiordos y cómo se ha ido formando con el pasar de largo tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicos. Vamos a entonces... Continuar con la presentación. Ya que me quedo sin voz. La máquina de clases. Parte de la chamada. Continuamos Hola, en la degradación no, en la degradación glaciar como dije, los glaciares van a dejar sedimentos como acumulaciones de lodo arcilla, rocas mezcladas llamadas grumlings o rocas como vemos aquí, estas rocas esparcidas a lo largo de todos los lados de los glaciares llamados morrenas morrenas en el Perú, ¿dónde se puede ver eso? ese tipo de de relieves, en el Perú, a ver, por el chat se verá en en la costa, en la selva o en los Andes en los Andes, muy bien ¿en qué parte de los Andes se verá más eso? ¿en los medies glaciares? ¿en qué parte de los Andes? se ha quedado en los nevados sí, pues cerca de los nevados o en los nevados o guaras, por ejemplo claro y bastantes de estos tipos de formas en guaras en el callejón de guayras también por el lado de Puno cuando están pegados para el lado de la cordillera de Carabaya por ahí sí hay bastantes así es ¿ya? excelente 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 continuamos la erosión eólica que es su principal agente obviamente es el viento y que obviamente el viento que es la masa de aire que se va desplazando y que va transportando elementos y partículas y también va erosionando el relieve va erosionando la superficie de la tierra generando estructuras caprichosas como que vamos a ver aquí o la degradación forman los pedestales que son como pequeñas columnas en forma casi de hongos a pocos metros de elevación pues tenemos ahí o también pues tenemos estos enormes pedestales de rocas también se llama bosque de piedras que pueden dar hasta formas caprichosas formas que le podemos darles según nuestra imaginación en qué parte del Perú hay bosques de piedras por ejemplo si en el bosque de piedras de Guayay claro en Pasco en Cerro de Pasco y también en Marcahuasi y también en Lima también es que el viento lentamente esculpe las rocas exactamente si es oración uno piensa que los extraterrestres han formado imágenes de animales y dinosaurios ¿no creen que los extraterrestres son tan inverbes para dibujar cosas y figuras de animales con qué propósito no tiene sentido pues supuestamente son una clase de raza inteligente porque va a estar haciendo figuritas de animales con rocas ¿no? entonces este es producto del viento ¿no? que está esculpiendo otras figuras ¿no? y que la forma que le damos es según nuestra imaginación así es y ya está claro mucho history pues esta vaina ¿no? mucho history donde salen mis amigos Giorgio ¿no? Giorgio ¿no? ese pequeño peloso parado ¿no? claro cada cada la fumada que hace el pata en realidad un poco más es fácil decir que su mamá y su papá también son extraterrestres eso es lo fácil decir por ejemplo la bella durmiente es una conjunta de montañas que no está formada por la erosión eólica sino que es una cosa caprichosa de la naturaleza ¿no? es un conjunto de montañas que está en Tingo María que da la apariencia de una mujer que está echada boca arriba ¿no? pero no es porque porque la erosión eólica lo ha formado sino porque es una caprichosidad de la naturaleza y que se encuentra pues ahí este ahí no en Tingo María Tingo María y tenemos aquí por agradación eólica es que también pues el viento transporta partículas tierra arena y estas partículas también se acumulan en los desiertos ¿no? entonces tenemos ahí pues por ejemplo este las dunas que son esas colinas son unos cerros de arena enormes en Ica hay bastante ¿no? en Ica bastante donde se practica para hacer tubulares el sunboarding y otras cosas más los médanos que son también igual con la misma apariencia con la duna la diferencia es que las dunas se mueven empujadas por el viento en cambio el médano no no se mueve si el viento le acumula más arena sí pero el médano la colina no se mueve ¿por qué? porque el interior del médano está con una estructura rocosa o el ois te explico cómo es el ois este alguna vez usted le ha pasado que estás en la calle muy feliz y la guía caminando el viento sopla y levanta el polvo y entra tierra a los ojos según está pasado eso ¿sí o no? muy con frecuencia pero desde que uso lentes ya no hace varios años ahí está ese es el ois que se levanta la tormenta la tormenta de arena es un ejemplo de cómo es la erosión eólica cuando ya no ya no es un simple vientecito que levanta polvo es un viento muy fuerte que transporta arena y materiales como los vientos paracas en Ica así es eso ya será más fuerte la tormenta de eso más fuerte pero si es parte de la erosión eólica así es la erosión cálcica ¿no? que tiene que ver con la erosión de la de la parte interna de la tierra por la filtración de agua subterránea formando limas cuevas humideros etcétera eso por la degradación pero por agradación se van formando pues acumulación de material calcáreo por la carbonatación en los techos y pisos de las cavernas por ejemplo aquí tenemos una dolima ¿no? que es una especie de agujelo casi vertical que hay en la tierra formada por agua subterránea o tenemos aquí las cavernas o cuevas como la cueva de lechuzas que está en Tingo María o tantas cuevas que hay en Perú en la Cerva Alta sobre todo y aquí vemos pues lo que es una estalactita pues ¿no? las columnas verticales sobre el techo formadas por acumulación lenta de material carbonatado de calcio muy bien y cuando gotea pues esta material cuando gotea gotea al piso que hay también agua con un poco de material calcáreo calcio ¿no? que se va acumulando lentamente formada con columnas verticales de pisos arriba y demora miles miles de años en formarse un pequeño pedacito de centímetro de una estalactita o estalamita y más tiempo más miles de años para que ambas columnas se logren tocar sus puntas y justo voy a ver un vamos a ver un corto video de este detallito pero en las cuevas el agua no solo desgasta llorada la roca también construye estructuras esta agua contiene calcio diluido que al contacto con el aire se deposita en forma de calcita esta calcita puede formar decorativas agujas que cuelgan del techo o estalactitas cada gota de agua deja tras sí una minúscula cantidad de calcita pero con el tiempo este proceso puede producir resultados espectaculares y porque el o o o o o o Si el agua cae al suelo rápidamente, la calcita queda depositada sobre él, creando estalagmitas. Las variaciones en el flujo del agua y las corrientes de aire dan lugar a una infinita variedad de formas, todas ellas creadas por el mismo proceso, la sedimentación y acumulación del calcio disuelto en el agua de lluvia. Cuando una estalactita y una estalagmita se encuentran, nace una columna. El desarrollo de estas estructuras puede durar muchos miles de años, pero en ocasiones las formaciones de una cueva dejan de crecer repentinamente. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a volver a la pantalla. Ahí está. Muy bien. Así es. De sorprendente es la naturaleza. Eso se han visto en algunas cuevas. Bueno, en varias cuevas. Por lo que aquí menciona, en la cueva de Guadapu en Tarma, por supuesto, se ve. Y en casi todas las cuevas que podemos encontrar en el Perú y en el mundo. Muy bien. Muy bien. Listo. Tenemos aquí la última tipo de erosión que voy a explicar de esta clase, que es la erosión aerolar, que básicamente es un desgaste que se caracteriza porque aquí actúa dos fuerzas o dos elementos. Uno es el agua, que puede ser provocada por la lluvia o por un desborde o un fenómeno natural. Un desborde, por ejemplo. Una inundación. Y el otro es por la gravedad. Y la gravedad está relacionada con el tipo de inclinación o pendiente que tenga el terreno. Mientras más levantada la pendiente, más fuerte será esta erosión. Y mientras la pendiente sea de menos inclinación, la erosión será de menor intensidad. Muy bien. En estos procesos tenemos los siguientes tipos. En el lavado, cuando el agua se desplaza, se esparce con una gran lámina, transportando materiales finos y rocas hacia la parte inferior de una ladera de montaña. Esto es muy parecido a un huaico o yoccia, mejor dicho, ¿no? En la arrollada. En la arrollada, ocurre cuando el agua de la lluvia, pues, cae sobre un terreno que es muy inestable, muy arenoso, muy asilloso, o de rocas muy frágiles. Entonces, el agua se va desplazando por estas cavidades, formando especies de surcos profundos y largados, llamado arrolladas, o en la zona andina también llaman cárcavas, ¿bien? Y los crepes o rectación ocurre cuando a veces las lluvias han hecho que el agua se filtre, ¿sí? Pues, el agua se filtra en el subsuelo y genera una inestabilidad, ¿no? Una inestabilidad en las rocas y los materiales sólidos que están en esta ladera, esta montaña. Y lo que provoca es su lento deslizamiento o desplazamiento hacia abajo. Ojo, puede ser lento, pero a veces puede ser de forma violenta este proceso de crepes o rectación. Y en el Perú es muy común estos tres tipos de erosión aerolar. Y recuerda algo muy importante. Mientras más fuerte es la pendiente y más inclinados el territorio, esta fuerza de erosión será mucho mayor. Y si el agua acompaña con más intensidad, también va a contribuir a una mayor erosión aerolar. Vamos a ver una imagen. Un pequeño, chiquito video nomás. Justamente de esta erosión por rectación. Esto me parece que es por Wánduco ocurrió esto. Había un video que vi en TikTok que era mucho más impresionante que ocurrió en el Perú. Pero que yo no lo pude encontrar después de ese video. Entonces, yo lo perdí en el 51 lo más parecido posible. Durante el 25 de ombra de la República y el Perú. Voy a ver este video. Ay, esta es esta. Ay, esta es esta. Es, la juro. Yo lo veía, que es la juro. A la fruta se salió, lindísima. Justa, Calajusta, se ha hecho caso, ¿no? Así es, cuando un pedazo de montaña se ha deslizado, bueno, así es. Listo, muchachos, muchachos. ¿Y qué nos viene ahora? Ahora vamos a hacer la dirigida. La dirigida, muchachos, muchachos, vamos a ver. La primera pregunta, dice, la meteorización es el resultado de la desigregación o descomposición de las piedras y minerales que se encuentran por encima o en la cercanía de la superficie de la Tierra. Esto ocurre tras su contacto con la atmósfera, biófera, glófera o determinados agentes biológicos. Esa alteración los lleva a incrementar su volumen, bajar su consistencia, reducir el tamaño de sus partículas y formar otros minerales. Al respecto, determine el valor de verdadera o falsedad, ¿no? Este, de los siguientes enunciados relacionados con la meteorización química. A ver, vamos a ver. Esas son las clásicas preguntas decorativas, las de co. Vamos a ver. Primero, meteorización química, ojo. ¿Complente proceso de transporte y depósito? ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué hicieron ustedes? Falso, pues. Es que en la meteorización no hay estos dos tipos de procesos. No hay. Más falso que promesa de X. Muy bien. La tercera. ¿Es la descomposición de las minerales de las rocas? ¿Sí o no? Claro, descomposición de minerales de rocas. Pero ahora sí. Verdura. ¿Resulta ser más intensas en ambientes húmedos que secos? Recuerda que el agua está muy presente, ¿no? En la meteorización química, ¿no? Esa es mi verdura. Consiste en la fragmentación de las rocas in situ. ¿Ese es verdadero o falso? Dice, pero es in situ, sí. Pero dice fragmentación. Y la fragmentación no se vincula con lo físico, sino con lo químico, sino con lo físico. Entonces, no es, pues. Entonces, el clave sería aquí. Dedo. Dedito. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Ya no quería borrar mi borrador. Se ha gastado. La segunda, justamente tiene que ver con los procesos que tiene la fase de la erosión, ¿no? El arranque, que es la degradación, el transporte de la misma, y que se acumulan en la parte final de una ladera o de un territorio donde se va acumulando, ¿no? En la parte inferior. Clave, Anita. Anita fácil. La pregunta tres. Dice, los sedimentos transportados y depositados por los ríos se denominan depósitos aluviales que llenan, que llevan a la formación y desarrollo de algunos relieves. En este contexto, aquellas unidades geomorfológicas de la costa peruana originadas por procesos de agradación o depositación fluvial serían, o los de la costa peruana. Así que yo voy a descartar, ¿qué cosa? Descarto meangro, porque esto es de la selva. ¿No bien? Descarto morrena, porque es una nina. ¿No bien? Descarto también barrizales, porque este está en la selva. Entonces, ¿cuál me queda? Que tienen dos respuestas correctas. Sería aquí. Abanica, Lulia, que son los conos directivos, que tienen la parte final de los valles en la costa. Y delta, bueno, hay uno en el Perú, que es el delta del río Tumbes, donde forman manglares. Así que la clave sería el número tres. Bonita. Seguimos. En la pregunta cuatro, nos dice, determine el valor de verdad o falso de los siguientes enunciados, relacionados a las diferentes fuerzas exógenas, que intervienen en el modelado del relevo terrestre. Y así viven en San Marcos. Esto facilita esto. Por ejemplo, los microorganismos no actúan significativamente en la meteorización ni en la erosión. Y tampoco los líquides, que son, pues, y musgos, que son plantas tan pequeñitas que no tienen raíces profundas para que vean las rocas. Entonces, no va. Pero sí, las toneladas de las rocas, colaboración tiene que ver con la oxidación. En las altas montañas, donde hay muchas, muy bajas temperaturas, hay criatoclásticos de refracción. Y las rocas calizas se forman, obviamente, por procesos cálcicos o disolución de carbonato de calcio. Así que la clave, aquí sería la T de dedo. Aquí está. Todo este material, sabe que yo lo subo al internet y está ahí todo claveteado también. En la pregunta 5, dicen, algunos paisajes del mundo se caracterizan por, y se diferencian por tener playas, dunas y acantilados. Cada uno de estos paisajes han sido modelados, o sea, erosionados, modelados, ética, erosionados por diferentes procesos de carga y de arrastre y sedimentos posibles por los fragmentos de las rocas. En el caso de la formación de los conos directivos, ¿qué podemos afirmar? Primero, ¿te acuerdas que el cono directivo es un proceso de erosión fluvial, ¿ya? Es fluvial, pero también recuerda que es por agradación. Así que tiene que cumplir estas dos características, las premisas. Tectónico, no. Falsazo. Más falso. Muy bien, que moneda de 10 soles. Son relíes modelados por el viento. También, no es por el viento, es por los ríos. Fluvial. Resulta de la degradación fluvial. Ah, fluvial sí, pero degradación no es a gradación. Así que, chao, no vas. Casi me engañan. ¿Están ubicados en la parte baja de los ríos? Sí. Normalmente, en la parte baja de los ríos suelen formarse ese tipo de erosión más frecuentemente, donde se acumulan todos los sedimentos. Así que, la clave sería chipis. Muy bien. En la siguiente pregunta, nos dice, un grupo de estudiantes de una institución educativa recorre y observan diversos paisajes de nuestro país, como la cueva de Chusa, las figuras pétreas, o sea, figuras pétreas son rocosas, de Guayay, si hay bosque de Pérez Guayay, el paso de la viuda, que es un paso ahora, muy bien que está en la zona altoandina de Lima, el acantilado de la costa de Ardilla. Luego del recorrido, el profesor les preguntó, ¿qué tipo de erosión influye, respectivamente, en su proceso de formación en cada una de ellas? A lo que los alumnos respondieron. Vamos a ver aquí. Las cuevas es cálcica, así que puede ser la clave la B o la C. Muy bien. Figuras pétreas, bosque de piedras, que es formada por erosión eólica, y la única que dice eólica es la clave C. Entonces, la clave sería la clave Chipi. Muy bien, la clave Chipi. Pero para confirmar, recuerda que los patos o abras son formadas por degradación glacial. Y el acantilado, erosión marina, para que no quepa duda. ¿Ok? Así que, seis Chipi. Vamos a ver, siete. A ver. En la zona costera son muy dinámicas y siempre están en continuo cambio. La imagen representa un área costera en la que hay una interacción entre un río, los cimientos y el mar. El proceso fluvio-litoral que se observa en esta, ¿cuál sería? ¿Cuál es el relieve que se está formando aquí en la imagen de la número siete? A ver, la respuesta sería, mira el dibujo y te das cuenta que el relieve es. Claro, la C, la C. Es un delta, pues un delta, claro que sí, es un delta. Ahí está. Perfecto. La ocho. Dícese. Voy a borrar esto de acá. Dice. La geomorfología estudia la forma de la superficie terrestre y los procesos que lo generan. La superficie terrestre funciona como un sistema que tiende mantiene un equilibrio dinámico entre las formas del terreno que observamos y los procesos geomorfológicos e hidrológicos que actúan sobre ellas. Por ejemplo, al explicar la geoforma del litoral marino por la presencia de bahías, penínsulas, acantilados, playas, etcétera, considera como principal factor de su formación a los procesos erosivos. Al respecto sobre el proceso de la formación o deformación de estos relieves, se puede afirmar que, vamos a ver, en la primera dice, la geoforma litoral marino mencionadas, que se han mencionado en el texto, hace referencia a un releve originado por agradación, vamos a confirmar eso. A ver, playas sí, sí es de degradación, sí, sí es la respuesta, pero tranquilo, vamos a ver lo demás. acantilados, penínsulas, bahías, no, ellos son formados por degradación marina, no, agredación, entonces, como aquí está tres claves que no corresponden a este proceso, la primera es más falso, falsazo. Vamos a ver la siguiente. La erosión erosiva del mar sobre afrogramiento rocoso, o sea, sobre rocas, forman relieves originados por agradación y degradación, sí pues, que las olas cuando rompen las rocas, las rocas se convierten en sedimentos y después en playas de piedra o arena y en el proceso que se estaban fragmentando se va modificando su forma a vista de la degradación, así que la primera o la segunda sí va, la primera no. Sistemas fluviales que se dirigen hacia el mar determinan su desembocadura los sistemas fluviales que se dirigen hacia el mar determinan en su desembocadura relieves por meteorización por meteorización no, los relieves se forman por distintas fuerzas pero no por las rocas que se han fragmentado por el tema ambiental así que no va, no va meteorización. Las raíes y penínsulas del litoral son formadas por acción de abrasión, a ver, abrasión también significa degradar, destruir, así que sí va, sí va la número 4, así que la clave sería bebito, 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 9, estudiantes de una institución educativa, desarrolló un trabajo de campo en la costa verde, que es un accidente geográfico que adquiere la forma de una pendiente abrupta denominado acantilados, indica que el proceso ha intervenido en la formación de este accidente geográfico, es fácil, la erosión de las olas del mar, la número, la número A, y la 10, la erosión glacial responsable de la formación de relieves, de formación de morrenas, que son acumulaciones de materiales con fragmentos rocosos, arena, inercia, limo, transportado por lenguas glaciales, en cual de los cienes de relieves ocurre este proceso de morrenas, a ver chicos, cuál sería aquí la clave de la número 10, cuál sería, para que haya glaciales, donde bebe glaciales aquí, descartado Pampa, sobremano, clave, un chico de la 10, sería, se descartan en Valles, muy bien, la clave de, y por qué la clave de, está la corrillera blanca, en la corrillera blanca hay glaciales, donde sí, se genera este proceso erosivo, así que la clave sería, dedito, y amigas, amigos, de esta manera, ya, ya hemos finalizado la clase del día de hoy, estimados estudiantes, y nos estaremos viendo la próxima semana, estimados, y a cuidarse mucho del bichote, ya, nos vemos, gracias a ustedes por la atención, ya me quedo sin voz, voy a descansar un poco, pero vemos la próxima semana, chao con todos, chao, muy bien, chao, profesor, cuídese, listo, a usted, mi estimado, a usted, cuídese, profe, gracias, gracias, doctor, ch Sky, chico, 2, así, véritoso, Gracias. Gracias.